Hola amigos he regresado después de un tiempo ahora que he arreglado algunos problemas, estoy de regreso más activo que nunca jeje. Bueno principalmente estaré informando temas muy interesantes sobre Dragon Ball y otras cosas. Bueno amigos nos vemos pronto para más y les traeré un montón de cosas interesantes a este canal llamado Iquis. Un fuerte abrazo para todos y chao.